Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I'm gonna hit me, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl Don't want sexy mama